Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Y que en este sueño no despegue más Que seas muy feliz, María Lucía. No, no te despidas. Ya yo me quedo con el beso que tenía ahí adentro. Oye, nena, ¿dónde andabas? ¿Por qué tardaste tanto, pilluela? Te la llevaste de luchadora y te escapaste con el luchador. Estaba hablando por teléfono con una amiga del baño. Seguro, qué mentirosa. Seguro te fuiste a bailar al stripper otra vez. Oye, pero qué egoísta, ¿eh? Deja para nosotras. Oye, ¿por qué no le dices al stripper hot que venga a bailarnos otra vez, por favor? Ay, sí, porque lo que soy yo consigo es el número de teléfono y lo invito a salir. Ya. A ver, chicas, ya, 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 ya. El luchador ya cumplió con su trabajo. Era un baile nada más. Baby, ¿estás bien? Qué bonita, ¿eh? DJ, pon un buen reggaeton para pelear hasta abajo. Me voy pa' la casa, baila mi bachaca. Vámonos pa' la plaga, pa' la campaña. Entonces, paladito, mira, compañía, baila. Trago de champaña, botella en la mesa. Esto es todos los días, todos los días, yo en la... A mí, mi amor, me parece horrible que sexe a tu marido de la casa. Ex, ex, ex marido. Mira, nena, tú sabes que yo creo en el matrimonio para toda la vida. Y tú pensabas lo mismo hasta que te contaminaste con las ideas del pescadorcito este. Ay, mamá, por favor, no empecemos, qué flojera. No me vengas a decir que te sientes ahora muy cómoda con Antonio José aquí metida en la casa, en tu recámara, en todas partes, haciendo interrogatorios impertinentes. Ay, no, nena, se está tratando de encontrar. Ay, por favor. Lo hace porque es muy sociable. Lo que pasa es que, claro, ahora tú solamente le ves los defectos a mi yerno, ¿no? Pero no es un caballero aquí y en cualquier parte. Fíjate que debo reconocer que es mucho menos clasista que yo me sorprendí. Ay, mamá, esa sociabilidad que a él le surgió de repente, yo no se la creo, ¿eh? A él le conviene, por eso está así. Ay, hija, cómo se te nublaron los ojos, qué bárbara. A ver, y dime una cosa, ¿qué piensas hacer, hijita? Mamá, seguir con mi vida, con mi trabajo, con mis hijas. Sí, yo te pregunto por el romance adolescente que tienes con el pescador este. ¿Qué? ¿Lo vas a presentar como tú qué? Como tu noviecito, como tu pareja, como tu compañero. Porque esta gente habla así, ¿no? Compañero. A ver, ¿cómo van a decir tus amigas? Mamá, me da lo mismo lo que la gente diga. Además, yo no tengo amigas. Oye, ¿de alguna vez te vas a emparejar con él? ¿Van a convivir? Como dice la gente sin moral, ¿eso vas a hacer? Mamá, por favor, tú te volviste loca. ¿Cómo voy a saber yo lo que va a pasar más adelante? A ver. ¿Ves? ¿Ves? Me estás dando la razón. Eso quiere decir que no lo descartas. Mamá, ¿cómo te has puesto de pesada desde que llegó Antonio José? Pareces mi suegra, no mi mamá. Mira, nena, lo único que yo te digo es que si se te ocurre juntarte con el vecino, yo me desaparezco de esta casa. Prefiero vivir de homeless que avalar el pecado. Ay, qué vergüenza más espantosa. Ay, mamá. Mamá, ¿sabes qué? Estoy hasta el tope que me den clases de moral. Pídele cuentas morales a Antonio José, no a mí. Qué dramática, de veras, qué dramática. Ay, ¿sabes qué? Ya, ya me cayó mal el helado este. Yo mejor voy a tomar un whiskycito porque por tu culpa ya el helado no me sabe ya ni a la que sabe. ¿Sabes quién? Voy a tomar un whisky. Bien grande. Ah, sí. A ver si lo mezclo, a ver si con eso puedo dormir. Vecina. Casi no te he visto hoy. Ay, es que estoy con todo lo de los preparativos de la boda de María José. Te estaba esperando así caído. Por mi suegra, ¿no? Que no se vaya a despertar. Así como que todavía no me acepta como yerno. Para qué darle tiempo, sí, después me va a adorar. Pero en aceite. Ah, sí, te va a adorar, pero después de tres décadas. ¿Cómo así? Pues mira. No te preocupes. ¿Dónde está la recámara? Ah, qué bueno. ¿Y hablaste con el bandido? ¿Le contaste que estabas perdidamente enamorada de mí y que nos casamos apenas? ¿Usted salga de divorcio? No, Manuel. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te voy a decir eso? No, 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 no. Pero sí, algo hablamos. Y por suerte no está aquí. Pues aprovecha y te vienes un ratito para acá. Te pegas un zapatazo a la reina Isabel y te vienes para acá. Te metes un ratito en mi cama así. Me voy a portar muy bien. Así como en Key West. Ah, ¿sí? ¿Te vas a portar así? No, no te voy a jurar, no. Así de bien. Sí, mejor nada, mejor nada. Antonio José me dijo que después de la boda de María José se va a ir de la casa y que está consiguiendo un nuevo abogado, pero pues yo no sé si creerlo. Aunque bueno, sé que para él vivir en esta casa y en este barrio debe ser horrible. San Rosa tiene cerca, sí. Ella podría vivir en una choza si te tuviera cerca. ¿Sabes qué me dijo? Que te invitaran a la boda de María José. ¿A mí? Sí. Ay, ay, ay. Jaque mate. ¡Demonios! No, 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 pero no se sienta mal. Es que yo soy así, soy un genio en esto. O sea, no es su culpa. ¿Qué le puedo decir? ¿Y desde cuándo tanta confianza? ¿Qué quieres, que te corran, eh? Eh, no, pero si lo hace, ¿con quién jugará? Es verdad. Cada vez estoy más solo. Nadando en dinero, pero solo y aburrido. Ve a atender, no sea cosa que algún viejo perro quiera venir a sacarme de este aburrimiento. Ve, ve. Buenas. Buenas. ¿A quién anuncio? ¿No me reconoces? Seguramente acabas de empezar. Toño José, viejo amigo. Roberto Bacalister. Pasa. Hombre, pasa. Tengo un 18 años esperando por ti. Ah, pasa. Tráelo. ¿Y qué tal? Cuéntame, cuéntame. Ay, hermano, ya sabes lo que he pasado. Bueno, te voy a contar. Dale. Ay, qué bonito al ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tú me despermiso de soñar Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Que decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Que decidamos nuestra suerte Y que desde sueño nos despedimos más Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ya Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que de este sueño no despieras Que yo te quiero y tú me quieras Y que de este sueño no despieras Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas Una casa hermosa, una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó